Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Mira, nosotros lo que estamos mirando es, digamos, cómo funciona el tráfico de drogas de aquí, de Sinaloa, de México, para Europa. Un método que nos ha estado funcionando para mandar droga a lo que es el continente europeo. A varios países le mandamos droga de aquí. Nosotros lo hacemos por medio de aéreo. Mandamos el producto a la Ciudad de México y de la Ciudad de México sale a Estados Unidos. Estados Unidos ya se va al país, al país que nos lo piden. Ya se hace España y estamos en eso. Ahorita estamos con esos clientes, ya tenemos alrededor de tres años trabajando. ¿Y por qué te interesa el mercado europeo? El mercado europeo me interesa porque es muy bien pagado. Es mucho mejor pagado que Estados Unidos, lo que es en el continente europeo. El aeropuerto de México está comprado. Ahí tenemos la persona, pues, tenemos el contacto que nos suben las maletas arregladas al avión. Gracias, estamos hablando. Sí, que les vea muy bien. Gracias. Gracias.